El azul, el cielo, y el iris los cambios, los astros no están más lejos. Los hombres que trajeron, repito otras voces que siento todas las vidas. Y él se encierra en mi cuerpo, y con tu humor me van a descargar. Te he dicho que no mires a mí, porque quiero tu amor. Y hay que pensar despacio, a desastre. Te he dicho que no mires a mí, porque quiero tu amor. Y ahora está lejos de mí, al final de su efecto, no somos tan distintos. Te he dicho que no mires a mí, porque quiero tu amor. Te he dicho que no mires a mí, porque quiero tu amor. Te he dicho que no mires a mí, porque quiero tu amor. Te he dicho que no mires a mí, porque quiero tu amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!